¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Bossy y hoy estamos de nuevo en Bossy's Live. Si os acordáis, la última vez jugamos en la casa de Silkeka, Elias, Wythander, Lara Croft... Estuvimos con Wythander y Lara para que la relación empezara a ir un poquito para adelante y parece que ya hay algo. Y hoy vamos a jugar en casa de Exo y Bossy porque tenemos que ver crecer a Andresito. Tengo muchas ganas de ver cómo es, pero he pensado una cosa, podríamos invitar a la gente, porque creo que no la han visto de bebé todavía, y mientras están todos ahí, que crezca, ¿vale? Creo que podemos hacerle crecer en cualquier momento, si no me equivoco, así que bueno, vamos a probar. Y nada chicos, ya sabéis que si os gusta la serie y queréis seguir viendo más capítulos, pues vamos a ver si llegamos a 1500 likes, ¿vale? Y así subiremos más Bossy's Live y seguiremos con esta historia de, Bossy, pero qué abdominales que tienes, muchacha. Wow, se está poniendo fortachona, ¿eh? Vale, vamos a... A ver, ¿cómo sería esto? A lo mejor planear acontecimiento social, pero esto sería mucho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Exo? ¿Pero de dónde se ha sacado ese chándal, tío? Pero si parece un pijamato feo. A ver... ¿Qué podemos hacer? Fiesta en casa, cena, convite, boda, fiesta de cumpleaños... Fiesta de cumpleaños... Lo que pasa que Andresito, ¿cuánto tendría? ¿Seis años o así? Es que no lo sé cómo sería eso. A ver... Mira, vamos a hacer una de estas, que no sé si va a servir, pero vamos a intentar, ¿vale? Porque no hemos hecho ninguna fiesta de cumpleaños, así que... Vale, a ver, haz clic para... Cumpleañero... Ay, tiene que ser... No puede ser él, no puede ser Andresito... Ay, ¿por qué? Pues no, no, voy a irme para atrás. Voy a hacer... Cena con vite. De estas no he hecho nada. Voy a hacer una cena con vite, ¿vale? Vale. Boda sí que he hecho y me dice que no... ¿Qué? No lo entiendo. Bueno, venga, va, una cena con vite. Vamos a ver, el anfitrión va a ser... Venga, Bosi va a ser la anfitriona. Invitados. Vamos a invitar solamente a nuestros amigos, ¿vale? Que tenemos a Silkeka, Wittesunder, a Elías... Uy, a Lara no la conocemos, no podemos invitarla, no me digas. No podemos invitar a Lara porque no la... Uy, 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 uy... Porque no la conocemos. Ostras, bueno, pues... A lo mejor puedo hacer algo... A ver, Katherine... Esta muchacha. No sé si trabaja bien o qué, pero vamos a pillar a esta muchacha. Eh, a lo mejor puedo traerla a casa, ¿no? A Lara. ¿En casa? Sí, sí, en casa. Exoboss. Sí, aquí, 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 aquí. ¿Vale? Pues ya está. Perfecto. Llamar invitados y comer... Eh... A comer. Llamar invitados a comer. Vale, eh... Habrá que hacer la comida, ¿no? Aunque... ¡Uy! ¿Cómo está la cocina? ¡Madre mía! Vamos a recoger esto, chachos. Rápido. Limpia rápido, Bossy. Límpialo rápido. Uf. Bueno, va a cocinar la muchacha esto. ¡Ay, que Silkeka está embarazada también! No me acordaba. Es verdad. Vale, a ver. ¿Dónde se han ido? ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está Silkeka? ¿Qué la he visto? ¡Silkeka! ¿Qué haces bailando en la habitación? ¡Dios mío! ¿Pero que está aquí? Pero, Silkeka, por favor. Que tenemos a Andresito durmiendo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haces esto, Silkeka? No. No. No me parece nada adecuado, ¿eh? Pero nada. Vale. ¿Tenemos ya la comida? No. Oye, ¿qué hace la del catering? Señora. Vale, creo que hay algo de comida. Ven. Vamos a... ¿Con esto? Llamar a comer. Vale, sí que podemos hacerlo. Habidad coctelería adquirida. ¿Qué estás haciendo, Exo? Porque Exo se pone a hacer cócteles. No lo entiendo. No lo entiendo. Vale. ¿Dónde está la gente? Por cierto. A ver. Wittesunder está aquí. ¿Queréis apagar esto? Por favor. Estoy llamando... ¿Y Bosi está llamando a comer? Ah, no. Todavía no. ¿Qué está limpiando? ¿Qué está haciendo? No sé qué estaba haciendo, pero hay que ver, ¿eh? Vale. Llamar a comer. Ya lo hemos hecho. Sí. Hace... ¿Qué más cosas? Dar las gracias a un invitado por venir. Eso es muy fácil, ¿vale? En teoría. A ver, Exo. Eso lo vas a hacer tú. Dile a Silkeka. Gracias por venir. Gracias por venir. Díselo. Venga. Rápido. Que quiero cumplir el objetivo. A ver si lo dirá. Bien. Preparar bebidas. Oye, Exo ya había preparado, ¿no? Bueno. Comer tranquilos. Además, me gustaría... ¿No le pueden decir la noticia del bebé? O bueno. Eso ya se lo dijeron que estaba embarazada. A ver... Uf. Vos sí. ¿Por qué estás incómoda? No lo entiendo. Más opciones. A ver. No. Romántica no. ¡No! Romántica no. No vamos a... A ligar con Silkeka. Va. Cuéntale un chiste. A ver. Terminad de comer. Parece que Andresito no se queja, ¿eh? Está despierto. Pero está bien. Vamos a pillar a Exo. Y vamos a hacer unas bebidas. Venga, Exo. Prepara bebida. Pues, por ejemplo... Un batido proteico. No, no es hora de eso, ¿eh? Zumo con hielo, dulzor amargo, llave... No sé lo que es esto. Venga, llave inglesa mismamente. Dale caña. Exo, ya sé que no te estoy dejando comer, pero prácticamente has comido ya. Tiene que ir al baño, eso sí. Tiene que ir al baño. Espero que Andresito no se queja. Oye, ¿dónde están estos dos? Elías y el White Thunder. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Dónde, maldición? ¿Dónde huevos? White Thunder, por favor. ¿Por qué estás jugando? Te han llamado para comer. Maldito. No puede ser. ¿Y Elías? ¿Elías? ¿Dónde está...? ¿Elías? Ah, está hablando con Exo. Está hablando con Exo. Uy, Dios mío, se me peta el juego. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No sé por qué se me peta el juego. Vale. Exo. Deja de aquí de hablar con la peña y vete a hacer el cóctel que quiero sacarme buena puntuación en... Vale. Vamos a ver si Andresito nos pide algo, ¿vale? Porque parece que está muy tranquilo él, ¿eh? Aunque estemos aquí de fiesta, parece que Andresito está muy tranquilo. Exo, espera. Vas a hacer más cóctel. Más bebidas. Y ahora uno de estos. Dulce o amargo. Se está meando el pobre. Y no lo dejo. Se está meando y no lo dejo. Vale. Boshy también se está haciendo pis. Vente al baño, Boshy. Ay, pobrecilla. Vale. Y ahora... Vamos a hacer una cosa. En cuanto prepare Exo el último cóctel. Vamos a ir a por Andresito. Y vamos a hacer que se haga mayor, ¿vale? ¿Ya se ha acabado? Venga. No os vayáis. No os vayáis. No quiero que se vayan. ¿Por qué se van ya? ¿Por qué? ¿Por qué se ha acabado ya, tío? ¿Por qué? Que no quiero que os vayáis. Que yo quería... Escucha. Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer porque se van a ir a casa ya. Me están llamando por teléfono. ¿Quién? Venga. Vente, vente un rato que te voy a enseñar a Andresito. A ver, a lo mejor se hacen amigos, ¿no? Venga, va. Vamos a ver a Andresito. Ven, Boshy. Andresito no se queja. ¿Estará bien? Voy a cambiarle el pañal, ¿vale? No sale... No sale Edor de ahí, parece. Pero bueno. Vamos a cambiarle el pañal. Deja de hacer eso. Anda. Ay, qué recompensa nos han dado. Premio de consolación, dice. Vale. Bueno, da igual. Es igual. Vamos, Boshy. Por fin. Vente aquí con... Es que no se queja Andresito. Es muy raro, ¿verdad? Porque se me va esto para abajo. Ay, qué rabia me da que se me vaya esto así. Para. A ver. Vamos a ver esto cómo sería. Cómo se hace mayor. Andres tiene mucha hambre. No sé qué ponía ahí. Dar de comer. Dar de comer. Espérate. Dar de comer. Biberón. Dale biberón. Si va a crecer ya, ya no lo necesita pecho. Ya, el pecho se acabó. Dale un poco de biberón. No sé qué ponía ahí. Pero esto no era. ¿Dónde están las notificaciones? Aquí. Si nadie le da de comer pronto se lo van... Ay, Dios mío. Que vienen los asuntos sociales estos y me llevan al niño. No, 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 no. Eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no. Y ahora vamos a ver... Si podemos hacer... Crecer. Sí. Vamos, chicos. Vamos a ver cómo crece Andresito. Si me deja la cámara, lo veremos. No me deja la cámara. Ah. Andres... Ay, mira que... ¡Ah! Es pelirrojo como yo. Ay, Dios mío. Andres ha crecido. Ah, la infancia. Creatividad sin límites. Transgresión de las normas y rabietas. Que comience el juego. Selecciona un rasgo y una aspiración. Lombrera infantil. Prodigio artístico. Diablillo inquieto. Ah, que tenemos que decidirlo. Vale. Vamos a ponerle rabi... Diablillo inquieto, ¿vale? Que va a ser divertido, seguro. Alegre, solitario, melancólico, guasón. Guasón. Irascible. Fan de... A ver... Tío extrovertido, melómano. Friki. ¿Hacemos al niño friki? Venga, vamos a hacer al niño friki, va. Vale, ¿os parece bien? Diablillo inquieto y friki. A ver lo que sale de aquí. A ver, a ver, a ver, a ver este... A ver este niño, quiero verlo. ¡Ah, mira! ¡Qué gracioso, tío! Es súper gracioso. Mira, puedes hacer migas con la niña que está aquí. ¿Y qué casa queda en casa? Preséntate a la nena, anda. Preséntate a ella, si tienes una amiga. ¿Con quién jugar? Son pelirrojos los dos. Podría ser su novia. Ya estoy pensando en eso, si el niño es muy joven todavía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llamaba esta niña? A ver... Eva González. Venga, haceros... Haceros amiguitos, anda. A ver, Andrés ya puede pulsar los juguetes parlantes para que hablen. ¿Qué juguetes parlantes? Ay, sí, qué gorda está ya. Está a puntito ya de tener el bebito. A ver, vamos a hablar un poquito más con Eva. Y a ver, ¿qué otros juguetes tiene? Uy, se va. ¿A dónde vas? ¡Ah, el ordenador! ¿Esto qué es? Ah, esto es para ver solo. Vámonos. La cámara me hace cosas súper extrañas. A ver, ¿esto qué hace? ¿Esto qué? Abrazar a Dino. ¿Pero qué Dino ni qué leche? No se llama Dino. ¿Jugar, hablar? ¿Le puede hablar? Abrazar a Dino. ¡Quiero verlo, quiero verlo! Esta es la habitación del Peque. Yo tengo que cambiarla. No me gusta nada esta habitación. De hecho, tengo algunas para cambiar. Debería irme ya. Gracias por pasar este rato conmigo. Hasta más. Adiós, Ilkeka. Te queremos. Muak. Vale. Uy, se lo está pasando bien aquí hablando con Eva, ¿eh? ¿Te cae bien? ¡Ay, qué gracioso es Andresito! Es súper gracioso Andresito. Por favor. A ver. Ahora ya está bien, ¿no? No se cansan de hablar. ¿Creéis que puede haber tema en un futuro? Sí, a lo mejor sí. Oye, Andresito tendrá que ir al cole, ¿no? Digo yo. Clase dentro de 11 horas. Dentro de 11 horas se va a tener que ir a la cama en breve. Mira, mira, ya se va para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo... ¿Qué está haciendo Bossy ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Viendo la librería? ¿Bossy? Ven, ven a abrazar aquí a Dino. ¿A Dino? Ah, sí que es un Dino, pero es un... Un Dino demonio. A ver, a ver. Ay, qué bonito. Ay, Andresito, qué gracioso. Por favor, quiero cambiarle la ropa. ¿Me dejáis? Vamos a... A ver, ¿cómo podemos cambiarle la ropa? Hay que salir de aquí. Voy a salir y le cambio un poco la ropa, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí con... Ay, qué gracioso. Súper gracioso. Por favor. ¿Aquí se puede cambiar algo? No, vale. Yo lo que quiero cambiarle es la ropa. Vamos a cambiarle un poco los atuendos ya que estamos, ¿no? A ver, este es el normal, ¿no? Vale. Mmm, qué... A ver, esto. Ay, qué gracioso. Es súper gracioso la ropa de niño. Es muy graciosa. A ver. Estos son partes de arriba. Camisetas. A ver, qué tenemos de esto. Uy, esto es muy... Es sopa cuando se llama el mayor, ¿vale? A ver, qué más tiene. Ay, esta es súper friki. Me gusta mucho. O esta también es muy bonita. Vale, voy a poner esta. A ver, de abajo. ¿Qué le ponemos abajo? Abajo. Uf, qué es esto. ¿Qué es esto? No sé, estos vaqueros no me acaban de gustar. Estos me gustan un poco más. Uy, estos no. Son muy de mudar, estos. A ver, esto. ¿Qué colores tenemos? Uy, qué modernos. No, demasiado modernos para un niño tan pequeño. Vale, ahora las botas. Que no me gustan nada estas botas. Vamos a poner unas zapatillas más chachis, ¿no? Digo yo. A ver. Porque de botas que... Esto para casa. Mira, estas botas sí que me gustan. Estas sí. Estas sí me gustan. Vale, ahora vamos a ponerle... Paraformal. ¿Qué tenemos para... Hostia, es buenísimo. No, con traje no, porque es muy jovencito. Mira, mira qué cara de fucker que pone. Muy jovencito para... Le voy a poner este que me da mucha risa, tío. Lo siento que quede ridículo, pero es que... Es que me parece súper gracioso, ¿vale? Le voy a dejar ese puesto. A ver, de deporte. ¿Esto es de deporte? ¿En serio? No veo yo que sea de deporte. Monos y petos. A ver... Pero esto es más un bañador. ¿Y esto hay de otros colores? Vale, es que... A ver, es que para deporte... Es que unos vaqueros para deporte... No. A ver, ¿qué tenemos aquí? Solo tenemos estos. Pantalones. A ver... Por ejemplo, estos. Estos sí, ¿no? Para hacer deportes también. Vale, a ver, ¿qué le ponemos arriba? Arriba, arriba. Tenemos una camiseta básica. Podemos ponerle... Una... A ver... ¡Eh! Esta, sí, me gusta. Vale. Y de zapatillas, pues... Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, y estas qué chulas! A ver qué color. ¡Guau! Me encantan estas zapatillas. Vale, pues ya lo tenemos para deporte. Para dormir. Ya sé lo que le voy a poner. ¿Dónde están? No, las de conejo no. ¿Dónde están las otras que había visto? Por favor. Quita. ¡Esto! ¡Sí! Esto para casa, para dormir. ¿Y esto? Tiene que ir en gallumbitos. ¿No hay de color? Ah, están estos de color. Mira. ¡Ay, qué chulis! ¡Cómo mola este! Este me gusta. Y de camiseta, este rosa fucsia no me gusta. Vamos a ponerle la verde. Así va Chachi, ¿no? ¿Y por qué lleva una gorra? ¿Qué puede ir de Yoda, tío? ¿Qué puede ir de Yoda? Dios mío. No, a ver. Quiero quitarle. No quiero que lleve nada, ¿vale? Así. A lo mejor gorra le podemos poner con este. Con este sí le podemos poner un gorro. Una gorra o algo. A ver. Esta gorra está chula. A ver qué color. No, esta no me... Bueno, no sé, no sé. No me gusta cómo le queda el pelo. Así. A ver si le ponemos un gorro de estos. El gorrito mola. El gorrito sí me gusta. Le voy a dejar el gorro. Vale, ahora vamos a ponerle de fiesta. ¡Guau! Oye, me ha salido guapo el niño, ¿eh? No sé cómo lo veáis, pero yo lo veo muy guapo. A ver, ¿de fiesta qué tenemos? A ver... Uy, esto no es muy hortera. No me gusta nada. A ver qué más tenemos por aquí. Es que no parece muy festivo. Ahora no va mal, ¿eh? Me gusta bastante como... Lo que pasa es que estos pantalones... No son muy festivos tampoco. ¿Y esto es de regar? Me encanta. Vale, sí, lo voy a dejar así. Y ahora para la piscina. Para la piscina sí está bien, ¿no? Sí, para la piscina lo voy a dejar así, tal cual. Pues nada, chicos. Le voy a dar y nos vamos para casa. Bien, pues ya estamos aquí. ¿Dónde está Andresito? Ay, qué guapo. Está guapísimo. ¿Qué vas a hacer? Tienes que ir al cole en un rato, ¿eh? Espero que te acuestes pronto. Tendremos que acostarte nosotros. A ver, ¿dónde están estos? Eso está durmiendo ya. El pobre está hecho polvo. Y creo que vos sí se va a dormir también, ¿eh? Y pasáis de vuestro hijo. No vais a hablar con él ni nada. Ay, qué fuerte me parece. ¿Dónde vas, Andresito? Al ordenador. ¿Qué horas son? ¿A qué hora te levantas? ¿En 10 horas ibas a la habitación de tus padres a jugar al ordenador? Andres es un friki. Los sims con este rasgo sienten la imperiosa necesidad de jugar a videojuegos. Vale. Pues, Andresito, te pondremos un ordenador en tu habitación. Sí, este váter está asqueroso. Pero creo que lo vamos a poner a dormir ya. Porque tiene cole y tiene que dormir, ¿vale? No vaya a ser que el niño no salga, madre mía. Ahí nocturno y que no duerma y que se nos haga vampiro. Vale, así que vamos a ponerlo a dormir. Y yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Ya hemos visto a Andresito. Ya se ha hecho mayor. Bueno, mayor entre comillas. Ya es un niño. Se hará mayor más adelante. Y bueno, habrá que pensar en tener algún otro hijo, ¿no? Digo, ya me gustaría tener la parejita. Aunque realmente me gustaría tener más de dos. Pero bueno, ya veremos. Porque Silkeka todavía tiene que tener el suyo. Así que a lo mejor en el próximo capítulo vemos el de Silkeka. Y para este sí que me gustaría que me dejarais nombres para Silkeka, para el hijo, para el hijo o hija. No sabemos lo que va a salir. Pero me podéis dejar nombres para niño y para niña. Porque para ella sí que no tengo ni idea qué nombres le voy a poner. Así que nada, chicos. Ya sabéis, me dejáis en comentarios algunos nombres de niño y de niña. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Si es así, pues no olvidéis darle a like, que me alegra muchísimo. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!